Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en Realme Narzo 60. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Información del dispositivo. Es una de las últimas de aquí. Y luego de estas opciones, más abajo seleccionamos Estado. Y aquí aparecen los números IMEI y más abajo el número de serie. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo o suscríbete al canal. Hasta luego.